Muy interesante He oído historias de su filo y belleza Señor ¿Eso puede pasar? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Miento a su lista? ¡Nidos de avispones! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vámonos, Yamio! 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 Una naginata Dicen que ningún samurái escapó de Komoda Juntos por los míos Las familias Con mis nueras Eran demasiado Tendrás que entrar sin mí Busca al monje Ogen Creo que está limpiando los pisos del templo Gracias Pronto morirá de hambre Mantengan a salvo Queda bien Era de mi hijo mayor ¿Dónde está ese monje? Vamos ¡Suscríbete al canal!